bueno aquí llegamos con el bélico el josé y nuestro camarada que viene en moto josé unos güeyes de chugo te mandaron esta playera güey los de la tachuela guachacarla estos güey se arreglan llantas güey ponen rines güey cambio de llantas aceite la chingada pero ponte la web manga corta tu manga larga güey ponte la playera güey esa es manga larga no te pases de vergas güey este güey tiene calor de amada pero ese pendejo güey ponte esa playerita jose para que la estrenes y adivina también que te traje güey jose también te traje un calzón güey porque este güey no usa calzones chécate chécate jose para que veas que no usas calzones no quieres este calzón pues está nuevo güey no más luce ayer güey ponte la playera güey esa es manga larga güey está mucho calor güey ponte la ponte la póntela güey no al revés no con el ojo hacia enfrente güey no seas mamón güey para que se vea güey volteala güey volteala jose que es de negro entiende pero el ojo que se vea güey que se vea la tachuela mamón ah como eres mamón güey este güey las usa al revés como ves mira aquí aquí dice la tachuela güey se van a enojar tus compas güey si güey pero este güey le gusta el calor steam calor para jose la tachuela con todos me subieron una vez una pinche esquina es todo pinche jose bueno esta la playita nueva del jose